Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Niegan al expresidente hondureño Hernández cambiar de abogado y mantienen juicio en Estados Unidos. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, acusado de narcotráfico en un tribunal de Estados Unidos, solicitó este jueves en la última audiencia previa al comienzo del juicio cambiar de abogado, lo que le fue denegado por el juez Kevin Cantor. Acceso directo a la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Informó que Juan Orlando Hernández llegó esposado a la audiencia acompañado de sus abogados, esposado en el estrado del jurado con sus dos coacusados en el juicio. Estados Unidos quiere medidas de protección para los jurados, escribió el medio en X. El exmandatario hondureño dijo al juez que no se siente plenamente defendido por su equipo legal, debido a que Raymond Colon, quien lidera la defensa, ha estado enfermo durante los últimos seis meses. También dijo que este, según referencias, sería infiltrado de la DEA por parte de la Fiscalía. El abogado Raymond Colon rechazó los cuestionamientos del expresidente Juan Orlando Hernández y dijo que es poco probable que continúe con la defensa del exmandatario. En la audiencia que se llevó a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Hernández se paró ante el juez y le dijo que tenía dos emergencias. La primera es que su abogado Raymond Colon se encuentra enfermo y no ha dado trabajo como él esperaba. El exmandatario frente al juez Kevin Castle dijo no poder continuar con el juicio, pues no tiene dinero para hacerlo. Ahora se oponen a la recaudación de fondos para mi defensa legal. Necesito un abogado público, no puedo continuar con este juicio. Me acabo de enterar de las amenazas de muerte contra mi familia. Los fiscales no me lo han dicho. No necesito un defensor público. Estados Unidos me trajo aquí. Por su parte, el juez Kevin Castle, quien conoce la causa contra el expresidente Hernández, admitió nuevas pruebas de la Fiscalía de Nueva York este jueves en la audiencia previa al juicio del 5 de febrero. Admito como prueba comunicaciones electrónicas sobre cocaína que lleva el sello TH. C5 y C6 no están disponibles y no tenían ningún incentivo para mentir. También admito las fotos del teléfono de Tony Hernández de ametralladoras. Una con jo inscrito fueron las palabras del juez delante de Hernández. Pero, ¿cuáles son las opciones de Juan Orlando Hernández a cambiar de abogado ante el rechazo de Kevin Castle? El propio abogado que encabeza desde que Hernández fue extraditado en abril de 2022 a Nueva York, Raymond Colon, dijo al juez que no se sentía tras los ataques de su cliente apto para continuar defendiéndolo. Es por ello que, tras la conclusión de la audiencia y con las opciones de Juan Orlando Hernández casi agotadas, destacan las posibilidades que el exgobernante hondureño tendría en sus manos. De acuerdo con un análisis del autor hondureño Óscar Estrada, las opciones de Juan Orlando Hernández para cambiar a sus abogados son tres. Esto implica presentar un argumento ante un tribunal superior para que revise la decisión del juez de la Corte Inferior. 2. Queja formal. El acusado o el abogado puede presentar una queja formal ante la Corte o el Colegio de Abogados, explicando las razones por las cuales la relación abogado-cliente no es viable. 3. Puede solicitar una reconsideración de la decisión presentando argumentos adicionales o evidencias que demuestre por qué es necesario el cambio de abogado. Hernández, también conocido con sus iniciales, Hopp entró en la sala con ropa de freso de color khaki, encadenado por la cintura a otros dos acusados. En su caso, su primo Mauricio Hernández Pineda y el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, Juan Carlos Bonilla Valladares, alias El Tigre. Mientras que el ex jefe de la Policía, Juan Carlos, El Tigre Bonilla, manifestó ante el juez Castel, no soy delincuente ni criminal. El ex jefe policial hondureño mencionó que envió una carta el año pasado en la que manifestó que no se sentía representado por su abogado público. Luego, el abogado de Bonilla menciona que llevaron a un abogado el material de 3.500, Ante las palabras del Tigre Bonilla, que no se siente representado, el juez Kevin Castel respondió que no hay tiempo para traer más abogados. Desde su llegada a Estados Unidos el 21 de abril de 2022, extraditado desde Honduras, Hernández está visiblemente más delgado y con más canas en el pelo. Como anécdota, ha compartido celda con el cerebro de las criptomonedas San Bachman Friel, encontrado en noviembre culpable de un fraude multimillonario y que ahora aguarda la sentencia. Juan Orlando Hernández compartió celda con el empresario estadounidense condenado por fraude y otros delitos financieros en la cárcel de Manhattan. Desde que fue extraditado desde Honduras a Nueva York, Estados Unidos, en abril de 2022, Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, ha permanecido recluido en la cárcel del Metropolitan Correctional Center en el corazón de Manhattan. Allí, Hernández, por tratarse de una prisión que la justicia de aquel país destina principalmente para esperar juicios y un posterior traslado a cárceles de otras regiones, ha tenido que compartir celda con otros reos que, por la naturaleza de los cargos que enfrenta, no están allí por delitos violentos. La justicia estadounidense lo acusa de enviar presuntamente 500 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos entre 2004 y 2022. Sin embargo, poco se sabe de esos compañeros de celda del que fuera uno de los políticos más trascendentales en la historia reciente de Honduras, que gobernó en dos periodos presidenciales del 2014 al 2018 y del 2018 al 2022. Hernández también fue presidente del Congreso Nacional entre 2010 y 2013 como diputado del Empira. Su carrera política inició en los años 90 con el Partido Nacional. Uno de ellos se conoció en los últimos días a través de la presentación de los documentos probatorios fue Sam Bachman-Fright, conocido como el rey de las criptomonedas. Aunque no se precisó cuánto tiempo y en qué momentos, se filtró que Hernández y Bachman-Fright han compartido celda en la cárcel neoyorquina. Sam Bachman-Fright es un empresario estadounidense y el fundador de la plataforma de intercambio de criptomonedas FTX. El exmandatario 2014-2022 dijo que su abogado Raymond Colon ha estado enfermo en los últimos meses y no ha podido reunirse con él para estudiar todos los documentos aportados por la Fiscalía para el Juicio, por lo que pidió que se le asignara a otro letrado en Honduras. Además, arrojó dudas sobre la fiabilidad de Colon, insinuando que pudo haber sido manipulado por una persona que se identificaba como miembro de la agencia estadounidense antidrogas, DEA. Entre otras cosas, se quejó de que no ha podido revisar el material que será usado en su contra en el juicio. El juicio dejó estar programado para el 5 de febrero de 2024. A continuación, la carta íntegra de Juan Orlando Hernández al juez Kevin Castell. Asunto. Cartal Honorable J.Kevin Castell. Honorable juez Kevin Castell, Tribunal de Distrito. S.D.N.Y. Estimado juez Castell, desde el comienzo de este caso no he tenido suficiente dinero para pagar una defensa legal para este caso. Considerando la complejidad de los terabytes del material, no he podido revisar personalmente la mayor parte del material debido a dificultades en los requerimientos del abogado mientras estoy encarcelado en el MDC. Debido al COVID y otras necesidades de tiempo de mi abogado, no ha podido revisar gran parte de este material, ni él solo ni conmigo, ni lo suficiente para preparar eficazmente a la defensa para el juicio. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.